Esta primera mesa del día en la Sala Veleros es, tengo noción que la primera mesa sobre política de drogas del foro, así que pues bienvenida a la temática en un foro como este, en el cual los temas están muy enfocados en usos rituales, temas tradicionales, cultura, pues creo que es pertinente ir aterrizando en el sentido de lo político y da gusto, da gusto por la pertinencia del tema, de los temas que tienen todas las ponencias, pertinencia temática y también pertinencia en el sentido de que son ponencias estimulantes, ya que la mayoría de ellas se tratarán, son relacionadas a la hoja de coca, así que pues bienvenido el tema, particularmente a esta hora de la mañana. Bienvenidos todos, gracias a los ponentes, voy a presentarlos de su izquierda a derecha, así como ustedes los ven, primero está Amaya Ordórica, ella forma parte de Reverdecer Colectivo desde su conformación en el 2011, esta es una organización de jóvenes que busca impulsar una transformación en la actual política de drogas, por su trabajo en Reverdecer Colectivo, ella forma parte de diversas organizaciones y proyectos entre los cuales destacan Familiares en Búsqueda de María Herrera, una organización dedicada al fortalecimiento de las familias que se encuentran en búsqueda de las personas desaparecidas, principalmente a causa de la guerra contra las drogas en México y el proyecto Análisis de Sustancias, un proyecto de reducción de daños en el uso de sustancias ilícitas y cabe el paréntesis pionero en México y uno de los primeros ejercicios en este sentido en Latinoamérica, así que felicidades por ello Amaya, así mismo es investigadora en Derechos Humanos y Política de Drogas por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos desde el 2015. Gracias Amaya, bienvenida. Tenemos a su izquierda, a Pablo Zuleta, quien es médico especialista en psiquiatría de la Universidad Javeriana de Bogotá y candidato a maestría en filosofía de la Universidad Nacional de Colombia. Ha sido profesor de la Universidad Jorge Tadeo de Lozano durante 10 años, dictando la cátedra de uso de sustancias psicoactivas y riesgos de las adicciones. Es también miembro del subcomité de adicciones de la Asociación Colombiana de Psiquiatría y del subcomité de filosofía de la psiquiatría. Fue galardonado con la mención de honor Héctor Ortega Arbeláez en el 2012 por el mejor artículo publicado en la revista colombiana de psiquiatría. Gracias Pablo, bienvenido. A su izquierda tenemos a Nicolás Ceballos, quien es candidato a doctor y maestro en ciencia política, así como bachiller en derecho por la Pontificia Universidad Católica de Perú. Es alumno de máster en criminología, política criminal y sociología jurídico-penal de la Universidad de Barcelona en España. Ha laborado en agencias como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la presidencia del Consejo del Ministro de Perú y el Observatorio Peruano de Drogas, dirigiendo proyectos de investigación y como asesor en política criminal y de seguridad. Es docente del Departamento de Ciencias Sociales y de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas por la PUCP. Asimismo, investigador principal del Laboratorio de Criminología de la PUCP, donde dirige proyectos sobre economías ilegales, mercados ilegales, crimen urbano y coordina el programa de investigación de monitoreo de la cocaína peruana. Bienvenido también Nicolás. Y a su izquierda tenemos a Ruth Gutiérrez, quien es bióloga de la Universidad Nacional, magíster y doctorado en antropología social y cultural por la Universidad de Oxford. Desde el año 1998, ha realizado varias investigaciones de campo en las regiones de la Amazonía y de los Andes colombianos, principalmente explorando los temas del nomadismo en grupos indígenas, los sistemas de uso de la biodiversidad, el desplazamiento forzado, el desarrollo y las políticas ambientales. Ha publicado numerosos artículos sobre los temas de uso de biodiversidad, las adaptaciones al mundo amazónico y las relaciones culturales. Es autora de los NUCAC en marcha por tierras devastadas, nomadismo y continuidad en la Amazonía colombiana. Ha trabajado por más de 15 años en diversas instituciones nacionales y regionales en Colombia, apoyando la creación de puentes entre las ciencias biológicas y las sociales, que sin duda es un trabajo muy importante que se tiene que hacer. Bienvenida también Ruth, bienvenidos todos ustedes y sin más preámbulos voy a darle el micrófono a Maya para que nos presente su trabajo sobre derechos humanos en México y política de drogas. Gracias Aldo, buenos días, gracias por venir a nuestra conferencia mañanera y gracias a todos los organizadores del foro y bueno yo voy a empezar con un tema que quizás no es el más livianito para las nueve de la mañana, pero vamos a intentar llevarlo amigablemente. Justo yo voy a hablar de política de drogas y derechos humanos en México. Bueno, haciendo una revisión muy rápida porque había visto que casi en ninguna mesa se había mencionado el origen de la política de drogas en México, como no es una política puramente mexicana, sino una política internacional prohibicionista que ha tenido efectos a nivel global, aunque sean diferenciados, pero que sobre todo en el sur global hemos podido ver que compartimos como son la proliferación de mercados ilícitos, que son altamente redituables, que se regulan por medio de la violencia, falta de una regulación estatal y que se han visto asociados al incremento en el tráfico de armas, las disputas territoriales, la corrupción y la impunidad. Esta prohibición se ve establecida en tres tratados internacionales principalmente, no desde siempre el mundo pensó en prohibir y en obligar a los países a su vez a prohibir una serie de plantas y sustancias, sino que inicialmente se empezaba a regular el comercio y poco a poco se fue transitando hacia una prohibición que a su vez se fue volviendo más obligatoria para los países que firmaban los tratados. En un inicio, aunque firmabas los tratados, eso no implicaba tener que hacer que tu legislación nacional estuviera a la par del tratado, pero con las firmas de los últimos dos tratados es cuando ya se establece este régimen legal vigente que se absorbe en todos los países que firmamos los tratados. En México, la prohibición tampoco ha sido un tema natural de toda la vida, incluso también en México, primero durante el siglo XIX se hablaba sobre cómo regular pero para proteger a las personas usuarias, para proteger los fines, sobre todo cuando se usaba con fines medicinales, los controles de calidad de las sustancias y no fue en realidad hasta principios del siglo XX que se empezó a prohibir ya las plantas y sustancias directamente, pero bueno de esto se habló bastante ayer, entonces igualme la siguiente. Y justo yo lo que me quiero centrar es que estas políticas, justo históricamente han ido construyendo el momento en el que nos encontramos hoy. Desde hace 10 años se habla mucho del 2006 como un parteaguas en la realidad mexicana y desde entonces empezamos a hablar de la militarización de la seguridad pública pero en realidad la participación del ejército en tareas relacionadas con el combate al narcotráfico va mucho más allá, aunque no es hasta el 47 que la PGR empieza a perseguir delitos relacionados con drogas, antes sólo los perseguían autoridades sanitarias, a unos años ya la Sedena ya estaba empezando a realizar tareas de erradicación de cultivos en el sexenio de Miguel Alemán y a partir de los 66 que la Sedena participa en el Plan Canador, esta institución participa en el combate al narcotráfico ya de forma permanente. Cambia su participación, inicialmente sólo es erradicación de cultivos, en los 80 se empieza la intercepción terrestre de drogas y ya en los 90 se empiezan la intercepción de aeronaves y operaciones anfibias, pero como podemos ver entre el 77 y el 87, la Sedena había detenido a más de 2.000 personas por delitos relacionados con drogas y había erradicado más de 200.000 plantíos, entonces ya estaba llevando a cabo estas funciones y es en la década de los 90 que se lleva un amparo ante la Suprema Corte, buscando que la Suprema Corte declarara inconstitucional la participación del ejército en las Fuerzas Armadas y al contrario la Suprema Corte responde que sí es constitucional la participación de las Fuerzas Armadas en tareas que corresponden a corporaciones civiles. En el 2006, Felipe Calderón declara esta guerra, esta guerra sin cuartel, para liberar a México de las garras de la delincuencia organizada, de la violencia y de las drogas, para proteger a los jóvenes y esto implicó un cambio en el proceso de militarización. Sí, de pronto hubo un acelere tremendo en el que hubo una transferencia brutal de militares a la Policía Federal, se sustituyeron los titulares de las Secretarías de Seguridad Pública Estatales por militares en activo o en retiro, las Fuerzas Armadas comenzaron a participar en actividades de seguridad y de salud pública y hubo un aumento constante en el presupuesto de las Fuerzas Armadas. Esto se mantuvo durante todo el sexenio de Enrique Peña Nieto también, igual el aumento fue constante. Y aunque Peña Nieto en algún momento disminuyó el discurso bélico, el discurso de guerra, dejó de hablar tanto de drogas, sí podemos encontrar frases como esta que está aquí, de las drogas y las adicciones son enemigos de nuestra sociedad que tenemos que combatir unidos. Entonces se tomó a estas plantas y sustancias que llamamos drogas como un enemigo público que se señaló que se tenía que erradicar de alguna manera de la vida nacional, pero como las plantas y las sustancias solamente pueden ser enemigos en películas de ciencia ficción, en realidad esta es una guerra contra las personas que se relacionan con las plantas y las sustancias, desde las y los cultivadores hasta las y los consumidores y todas las personas que pasan por en medio. Este señalamiento de enemigo público permitió legitimar una serie de estrategias, incluyendo la instalación de una doctrina penal que le llaman derecho penal del enemigo, que se caracteriza por tres cosas, primero porque adelanta la punibilidad, esto quiere decir que te castigan antes de ser declarado culpable. En México en el 2008 se elevó a rango constitucional la figura del arraigo, esta figura implica que te pueden detener incluso sin haberte acusado de nada, no es como la prisión preventiva donde ya te acusaron de algo pero no has sido sentenciado, para el arraigo te pueden detener simplemente con fines de investigarte, entonces se adelanta la punibilidad antes incluso de que comprueben que tú cometiste un crimen. Y solamente entre el 2008 y el 2011, el 92.4% de las personas que fueron detenidas bajo esta figura, fueron detenidas por delitos contra la salud, que son los delitos relacionados con drogas. También incluye el derecho penal del enemigo, penas desproporcionadamente altas, las penas máximas para producción, comercio, tráfico y suministro de plantas y sustancias ilícitas son mucho más altas que las de homicidio simple intencional y violación de menores con violencia. También la posesión de narcóticos con fines de comercio conlleva penas más altas que el robo con violencia, que la aportación de armas exclusivas del ejército y la violación. Y finalmente también ha implicado la supresión de garantías procesales, esto no ha sido explícito, más bien ha sido una supresión de facto, con prácticas como presentación ante medios de personas detenidas antes de que sean juzgadas, detenciones arbitrarias, cateos ilegales y tortura. Esto justo se da en el marco de un círculo vicioso de impunidad y corrupción, donde el mercado negro alimenta la corrupción, es un mercado altamente redituable, donde a funcionarios públicos y de diferentes instancias les conviene estar de alguna manera cercanos y recibiendo algún tipo de ganancia y esa corrupción fomenta la impunidad en los delitos cometidos, pero a su vez la impunidad en los delitos de corrupción fomenta la corrupción. Entonces estamos en un círculo vicioso que tenemos que lograr romper y una de las formas de empezar a romperlo puede ser retirarle el financiamiento tremendo que entra porque las drogas sean ilegales al Estado. Esto ha resultado también en graves violaciones a derechos humanos, el aumento en las detenciones arbitrarias, por ejemplo en México el consumo de drogas ya no es un delito a partir del año 2009, sin embargo entre el 2009 y el 2013 más de 140 personas fueron detenidas por consumo, que ya no era un delito para ese momento, por tanto todas esas son detenciones arbitrarias de personas usuarias de drogas. La desaparición y la desaparición forzada ha aumentado, solamente la cifra oficial que seguro está muy por debajo de la real, registra más de 30 mil personas desaparecidas entre el 2007 y abril del año pasado, los homicidios y las ejecuciones extrajudiciales también han aumentado, alcanzando entre el 2006 y el 2015 el equivalente a 48 homicidios al día en promedio y en este caso de desaparición y de homicidios no sabemos cuántos son responsabilidad de actores estatales y cuántos son responsabilidad de actores particulares, porque no hay investigación al respecto de los casos, entonces no tenemos cifras de cuántas son desapariciones particulares y cuántas son desapariciones forzadas, ni cuántos son homicidios y cuántos son ejecuciones extrajudiciales a manos de actores estatales. También se ha disparado el desplazamiento interno forzado a causa de la violencia, entre el 2011 y el 2015 casi 300 mil personas se desplazaron de manera forzada en México debido a la violencia y también la tortura ha aumentado. Antes del 2006 el 23% de las personas detenidas por elementos del ejército reportaron haber sido torturadas, sin embargo en el sexenio de Calderón este dato aumentó a 78% y la Procuraduría General de la República reporta que entre el 2006 y el 2014 recibió más de 4 mil denuncias por tortura. Esto ha generado un clima en donde defender los derechos humanos se ha vuelto una práctica de altísimo riesgo, entre junio de 2016 y mayo de 2017 se registraron más de 160 eventos en contra de personas defensoras de derechos humanos, incluyendo 106 homicidios y 81 desapariciones de personas defensoras entre 2012 y julio de 2017. En el caso de las mujeres esto conlleva un riesgo mayor y además están incrementando de forma mucho más veloz las agresiones contra mujeres defensoras de derechos humanos, entre el 2013 y el 2016 se incrementaron casi en 300% estas agresiones contra defensoras y fueron asesinadas 22 mujeres defensoras en ese periodo. En este marco las y los defensores de la tierra, el territorio, el patrimonio biocultural se encuentran en una situación de riesgo todavía mayor, es uno de los grupos de personas defensoras más afectadas por ataques, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental que tiene una representante allá atrás por si a alguien después le interesa platicar sobre el tema, estos datos los sacó ella entonces… reporta que entre el 2010 y julio de 2016 se registraron 303 casos y en el año y medio de julio de 2016 a diciembre de 2017 se registraron 88 casos de agresiones a defensores del medio ambiente y también entre las agresiones a defensores ambientalistas ha ido aumentando la cantidad de homicidios que no estaba en los primeros lugares de tipos de agresiones y que ahora ya se encuentra en los primeros lugares y en el 43% de los casos el responsable identificado es el Estado, que esto lo podemos relacionar con que el Estado ha tenido un ensanchamiento de sus posibilidades de violar derechos humanos en un marco de confusión, de impunidad, de 8 casos al día que están pasando todo el tiempo a nivel nacional, ningún caso logra tomar la fuerza suficiente y todo pasa medianamente desapercibido, permitiendo que el Estado continúe llevando a cabo estas acciones. La guerra contra las drogas genera un clima perfecto para el autoritarismo y en realidad ha significado casi un estado de excepción de facto. La siguiente por favor. Y bueno yo quería cerrar con esta frase de María Herrera que es madre de cuatro jóvenes desaparecidos en 2008 y 2010, que como pueden leer justo denuncia que esta guerra contra las drogas es una guerra falsa, que no está combatiendo realmente a las plantas y sustancias a las que dice combatir y que además esas plantas y sustancias siempre han estado cerca de nosotros y no nos habían arrebatado a nuestra gente. Entonces quería como cerrar un poco con esta idea de que esta guerra contra las drogas sí tiene efectos, no son los que dice oficialmente buscar y que incluso si lograra lo que dice lograr los costos, que no lo logra, pero los costos son tan altos que tenemos que pensar cómo colectivamente le hacemos frente a estas políticas, pensando además que desde las personas usuarias de drogas hasta los defensores del patrimonio biocultural, pasando por las víctimas de violaciones a derechos humanos de todas las comunidades afectadas, tenemos que poder hacer frente de manera unida contra estas políticas que están sirviendo como políticas de mano dura y de represión a nivel nacional. Y pues eso ya sería todo, esos son mis datos de contacto y muchas gracias. Bueno, muy buenos días, muchísimas gracias a todos por estar acá. Para mí es realmente bastante, digamos, es un orgullo poder estar acá tratando de explicar lo que hemos hecho alrededor de la búsqueda de información de los usos de la hoja de coca. Nuestro propósito en términos generales se basaba en hacer una revisión sistemática de la literatura científica sobre los usos de la hoja de coca en términos médicos y nutricionales, en ese sentido el contexto de los usos tuvo la necesidad de verse ampliada por distintos tipos de elementos sobre la búsqueda. Primero, la bibliografía que eventualmente se tenía al acceso es inmensamente amplia, sin eventualmente una diferenciación básica de los elementos de búsqueda, las restricciones y las prohibiciones de los usos médicos y nutricionales a partir de las dos primeras del siglo XX generaba una fragmentación de la información de forma importante. Por otro lado, hay una bibliografía no indexada desde los parámetros de los buscadores de las ciencias médicas que estuvieran ahí y había que hacer una ampliación de esas características de búsqueda y se necesitó hacer unos procesos de búsqueda complementario para no dejar de lado una información profundamente valiosa de lo que eventualmente teníamos. Uno de los elementos que nos ayudó muchísimo es encontrar historiografías bien desarrolladas, el ejemplo de Manuel Horacio Vázquez es el que nosotros seguimos, fundamentalmente porque era de las historiografías más recientes que nos permitía eventualmente hacer una dirección específica de los sentidos de la búsqueda y tratar de hacer lo posible por no dejar de lado la información que era valiosa dentro de los elementos que íbamos encontrando. Ahí están las otras historiografías que cita Manuel Horacio Vázquez que son bastante importantes. El primer punto que nosotros hemos recalcado importantemente es que con base en la historiografía, sobre todo en las primeras crónicas de las Indias, esta es la extensión en donde se encontraba el uso de la hoja de coca y eventualmente los sembradidos, ponía desde el Nicaragua y eventualmente se extendía hasta todo el contexto de Chile pasando por todos los elementos de la costa generando una ampliación de lo que eventualmente se tenía en el imaginario público de lo que eran los cultivos antes de la llegada a los españoles. Y eso de alguna u otra manera en Colombia al menos había un mito, sigue existiendo el mito de que solamente la coca se da en los Andes. Ahí están las crónicas de las Indias que eventualmente son las más antiguas, hay 61 crónicas que hablan de la hoja de coca y solamente hay 4 crónicas que no las nombro. Lo que termina siendo bien importante en ese sentido es que todas esas crónicas hablan de lo que en Colombia llamamos mambeo. Ahí están los términos que eventualmente se encuentran en distintos tipos de lugares de los Andes, como se denomina el hecho del mambeado, es la palabra que normalmente nosotros usamos, fundamentalmente yo uso para referirme al tema pero tiene unas diferencias importantes que voy a tratar de poner. La primera descripción es una de las cartas que hace Américo Vespucio en el segundo viaje, yo quiero hacer referencia al asunto que hace la descripción precisa como eventualmente se hace, pero también hay una forma de descripción peyorativa del acto mismo. El acto mismo de mambear es un acto nutricional diferente, no es comer. Siguiente por favor, porque el contexto de lo que implica el mambeo implica mantener la hoja de coca en la boca con unos elementos que se agregan que fundamentalmente se ha denominado como medio alcalino o un sustrato alcalino que son los distintos elementos que acidifican y permiten una absorción diferente. Esas diferencias eventualmente en los procesos de nutrición no son menores en términos de las evaluaciones de lo que sucede con la coca como nutriente. Hay un elemento que es bien importante, esa observación inicial que claramente cae en casi todas las crónicas de las Indias y todas esas crónicas se ven impresionadas, impactadas por la forma como se observan, genera un interés importante en qué es lo que sucede y se hacen preguntas específicas de lo que es lo que sucede, por qué lo usan y empiezan a explorar ese tipo de elementos y se ven en las minas, en los trabajos forzados de las minas fundamentalmente en población esclavizada para la producción de oro, plata y mercurio para todos esos procesos y eso está asociado también a que la mejora de la economía del proceso de conquista y de colonia a través de la minería se ve asociada con un aumento de cultivos en todas esas zonas cultivos de coca para hacer sustrato fundamental de los alimentos de las personas esclavizadas. Eso está digamos relativamente bien descrito en términos de que el tipo de alimento que podían llevar esos trabajadores a las minas estaba profundamente restringido y esas personas lograban sostenerse nutricionalmente bien pero además productivamente bien generaban cierto tipo de revueltas en cierto tipo de circunstancias que generaban cierto tipo de temor en el proceso. Siguiente por favor. Uno de los primeros puntos que yo quiero resaltar que ya lo he hecho es la forma de nutrición diferente, hay una serie de recomendaciones que pone Heman en su libro acerca del proceso de mombear, él dice en términos de discusión que el proceso de mombeo en términos descriptivos debe ser lo suficientemente preciso para poder abordar un proceso de investigación específico de cómo se genera los elementos nutricionales en el proceso. Siguiente por favor. Ahí aparece en esta diapositiva la primera publicación que hace Kohler sobre los usos anestésicos de la cocaína, eso marca un cambio fundamental en toda la investigación acerca de la hoja de coca, hasta ese momento si se había hecho digamos el aislamiento de la cocaína por parte de Niemann, eventualmente se había encontrado la fórmula química en su proceso y hubo un periodo de tiempo entre 1860, perdón 1862 cuando eventualmente se hace la estructuración plena de la fórmula, de la estructura química de la cocaína, hasta 1880 en donde Kohler descubre eso, el número de investigaciones empiezan a crecer inmensamente pero sobre todo la producción como tal de la cocaína. Siguiente por favor. Ahora, esto que estoy planteando acá es toda la historia que viene desde entonces hasta esta fecha, que es la publicación que aparece en 1975 en esa revista botánica de Harvard, cuando aparecen los contenidos nutricionales y voy a poner entre comillas esto potenciales, voy a decir potenciales porque ahí hay un dilema que creo que es fácilmente discutible y yendo hacia lo positivo que si hay elementos nutricionales pero hay unas posiciones ambivalentes acerca de esos contenidos nutricionales como tal. Los elementos que eventualmente estamos discutiendo ahí es, cuáles son los elementos que se identifican en las distintas especies de coca, que tienen también unos inconvenientes actuales en términos de su clasificación botánica pero también en términos de sus diferentes componentes dependiendo de la especie pero también de sus variedades que se encuentran hoy en día. Siguiente por favor. Ahí está el elemento que yo voy a plantear como una discusión, la doctora Mary Penny en este artículo de 2009 del boletín de Naciones Unidas, plantea que en términos generales que si bien hay unos nutrientes encontrados en cierto tipo de estudios, la mayoría de las hojas de la coca no lo tienen los componentes nutricionales porque no los han visto, eso puede llegar a ser discutible en términos de qué fue lo que realmente analizaron, cuáles son las variantes que se tuvieron, pero siguiendo lo que afirma Hemann en su libro es, lo más difícil es llegar a sostener que el hecho de que en unos experimentos en ratas y en palomas no se haya encontrado nutrientes absorbidos en las muestras, es claramente una observación muy precaria de lo que realmente es el mambeo, ni la rata ni la paloma pueden mambear, el mambeo es un proceso que implica una forma nutricional diferente, que no implica y vuelvo y digo, que no haya unas absorciones en la forma como nosotros podríamos llegar a tener usos comestibles de la hoja de coca con las distintas variables que hoy en día se encuentran, pero fundamentalmente no se puede afirmar desde esa perspectiva que el mambeo no tiene unas propiedades nutricionales importantes haciendo experimentos con ratas y palomas, eso es completamente absurdo. Ahora, ahorita vemos el contexto de la adaptación de las especies, fundamentalmente los cultivos de la nuevo granatense, la especie que fundamentalmente da las semillas, que hay unas muestras de semillas, tiene dos contextos que para nosotros son importantes, el primero es que los cultivos de esta especie se adaptaron fácilmente en Java, Madura y Sumatra, que son en su momento las colonias holandesas del sudeste asiático, en los cultivos de Japón de Yohima, Okinawa y en su momento en Taiwán, en los jardines botánicos del imperio británico y cultivos no exitosos de la hoja de coca se registran en Jamaica. Estas son las exportaciones de la hoja de coca de las colonias holandesas en Asia, que dirigían fundamentalmente hacia Europa sus productos. Empieza a crecer esos cultivos en 1904, previo a eso, todos los cultivos que eventualmente servían de suministro a la producción de cocaína, a partir de 1880 con el descubrimiento de Kohler, provenían del Perú, salían del Perú, iban allá y los holandeses empiezan a generar una competencia importante. Estas son las importaciones realizadas por Merck, Merck patenta en su momento la cocaína y la patenta antes del descubrimiento de Kohler, o sea, los alemanes en ese momento se dieron cuenta que ahí había una potencialidad importante, la patentan y una vez aparece el descubrimiento de Kohler, todo el desarrollo de la industria alemana de la cocaína es de Merck y algunos otros laboratorios lo empiezan a generar su competencia, pero fundamentalmente su mercado se maneja a diferencia de lo que sucedía en los Estados Unidos. Una vez empieza a crecer el proceso de la cantidad de la producción de Merck, que ahí está en la columna, hasta llegar a 1564, esos son kilos de cocaína, podemos ver que inicialmente se hace, es una exportación de la coca, de la hoja de coca, hasta el año de 1886-87 cuando se empiezan a dar cuenta que es mucho mejor transportar la pasta, por cuestiones fundamentales del manejo de la hoja, la hoja tiene un montón de inconvenientes, de estabilización, se llenan de hongos, de humedades, ese es un problema de mercado bien complejo que en el Perú está bastante bien estudiado en Colombia, hay cierto tipo de avances pero no es mucho lo que conocemos de cómo hacer el proceso de almacenamiento o por lo menos no hay información suficiente de ingeniería de alimentos y el manejo de la hoja de coca en ese sentido, aunque sí hay unos avances incipientes en eso. Y acá está eventualmente el proceso de la producción de Merck y podemos ver que para 1914, la pasta basa proveniente del Perú para llenar las importaciones que Merck hacía, se acaba. Y eso está asociado con el desarrollo de la prohibición norteamericana, desarrollo de la prohibición norteamericana que después en otra charla lo veremos, ese proceso de prohibición que infiltra después todo el mundo y nace fundamentalmente con la expectativa de haber hecho identificaciones de desarrollos de adicciones por uso de cocaína, que fundamentalmente está asociado a una cosa que se llama reporte de caso, el reporte de caso en términos médicos equivale al nivel 5 de evidencia y ese nivel 5 de evidencia no permite cierto tipo de aprobaciones medicinales y por lo tanto el dato como tal de que se hubiera tomado de esa perspectiva no es lo suficientemente fuerte para poder llegar a identificar que hubiera un problema de salud pública asociado a la cocaína. Y sin embargo eso lleva a que todo el proceso de digamos de lo que sucede en el Perú, de tener inicialmente una muy buena producción de hoja de coca y eventualmente tener unas muy buenas ventas que sirve para mejorar la economía peruana, cae fundamentalmente en ese momento y sin embargo los holandeses siguen importando, exportando hoja de coca a Europa durante un periodo muy muy largo. Ahora, qué elementos están digamos en discusión en adelante para entender lo que implica ese tipo de cosas, uno la identificación de la hoja de coca en términos de su taxonomía, tenemos que tener un entendimiento claro que hay mucho trabajo por hacer. La otra son los contenidos de los alcaloides, están mucho mejor identificados del tipo de alcaloides que eventualmente se pueden extraer, cuáles son los procesos de obtener la cocaína, cuáles son los pasos para obtener la cocaína de cierto tipo de variables. Siguiente por favor. Pero la información sobre las distintas variables y los componentes nutricionales potenciales tienen un estudio muy precario todavía. Hay un trabajo que desafortunadamente no lo incluí ahí, que son una evaluación de cuatro variantes diferentes encontradas en distintas regiones del Perú, en donde hacen los análisis de los contenidos nutricionales, siguiendo el trabajo desarrollado en 1975 sobre sus elementos previamente desarrollados. Y el otro elemento que es importante es el desarrollo de las investigaciones de identidad del ADN para las distintas variables que se tiene para lograr establecer cuáles son los contenidos potenciales que se tienen de acuerdo a lo que se denominan marcadores genéticos de las hojas, esos son trabajos que se requieren profundizar importantemente para mejorar ese tipo de información. Siguiente por favor. La primera ilustración de la hoja de coca. Siguiente. Y esta es la primera ilustración de la Granatense. Siguiente. Siguiente por favor. Bueno, esta es la referencia de las publicaciones indexadas encontradas entre 1900 y año 2017. De los 100 artículos que cumplieron todos los criterios de inclusión, hay un elemento es que ninguno era sobre los usos agroindustriales, hay un desarrollo actual pendiente de publicación en la revista indexada que se hizo en Colombia a través del SENA con una investigadora que se llama Dora Trollano, que muestra eventualmente las ventajas que puede llegar a tener ese tipo de usos a través del desarrollo de cierto tipo de formas de compostaje y también de fertilizantes líquidos. Dos artículos fueron de patentes, 45 de ellos fueron relacionados con uso medicinal, 53% con usos nutricionales, 13 son casos y controles y 10 descriptivos observacionales y 20 de una revisión histórica. Ahora, pasemos a la siguiente. Comparativamente, las publicaciones sobre la cocaína y los receptores dopaminérgicos, cada año de 2017 publicaron solamente 85 casos, sumamos todo eso y lo que quiero mostrar es que la investigación acerca de los problemas causados por la adicción de cocaína, tienen ese nivel de inversión en el mundo entero y todavía no tenemos ni idea cómo resolver la adicción a la cocaína. O sea, la importancia que se le ha dado al resolver digamos neurofisiológicamente el desarrollo de la cocaína, ahí hay elementos descritos bien importantes, uno de ellos es, se logró establecer lo que se llama el circuito de recompensa asociado a la cocaína, asociado fundamentalmente a la dopamina y su relación entre dopamina y cocaína. Ahorita están eventualmente haciendo una revisión importante de ese hallazgo porque, oh sorpresa, el sistema dopaminérgico tiene una correlación directa con el sistema endocannabinoide, el sistema endocannabinoide regula el sistema de recompensa. Entonces, hay cierto tipo de procesos que todavía no están estudiados lo suficiente y la correlación en cada uno de los puntos requiere pensar que el nivel de inversión que necesitamos para desarrollar aspectos no solamente en todos los elementos nutricionales que para mí están claramente demostrados y es muy simple pasar, digamos de lado ese tipo de discusiones en la medida que tengamos una certeza de cómo tenemos que desarrollar las investigaciones. También está asociado al hecho que los elementos de usos medicinales sobre los elementos dopaminérgicos son altamente desconocidos, fundamentalmente las enfermedades más impactantes que nosotros tenemos asociados al sistema dopaminérgico son la esquizofrenia, el Parkinson y los trastornos de movimiento y que tienen un impacto social gigantesco. Todas las investigaciones acerca de cocaína y receptores son este número de artículos, sin embargo, un elemento asociado a la cocaína que es otro de los alcaloides que son los que eventualmente están asociados al bazuco o al paco o a ese tipo de normas, solamente tiene cinco estudios. El número de receptores que conocemos alrededor del asunto son muchísimos, pero no hemos logrado establecer toda esa gama de alcaloides, qué elementos nos podrían ayudar para el desarrollo del conocimiento del tema. Entonces son nutrientes para otras especies, este es un trabajo que se hizo en Lerman, donde en una nevera de icopor se estaba generando un postaje para el crecimiento de lombrices y las abejas colonizaron el sitio y producimos miel de coca. Los otros comestibles, hay una discusión, yo pongo aquí comestibles pues son elementos nutricionales, son chocolates desarrollados en el seno. Siguiente por favor, esta es la hoja que alimentó a las lombrices, o sea, yo quiero… sería… ¿cómo así que no tiene nutrientes? Ok, siguiente. Muchas gracias. Gracias Pablo, pasamos para el programa. Bueno, muy buenos días, gracias por la invitación a los organizadores. De hecho el trabajo que yo quiero presentar no es en estricto de investigación, sino es el resultado de muchos trabajos que hemos venido haciendo en los últimos años en Perú sobre la cocaína. El trabajo específico es la de cocaína, pero abarca naturalmente la hoja de coca en este caso. Y queremos compartir algunas ideas, no centradas necesariamente en la política de drogas, sino en el problema público que trata de responder a la política de drogas. Una descripción rápida sobre cómo funciona un poco la dinámica del abastecimiento de la hoja de coca en nuestro país. Pasa al siguiente por favor. Algunas ideas que quiero compartir ahora con ustedes. Uno, el cambio histórico, de hecho Pablo ya se adelantó bastante con esa discusión, así que me eximo un poco de los detalles ahí. No, para bien, de hecho para bien, porque son cosas muy muy simpáticas. Algunos datos sobre el mercado global de la hoja de cocaína. Tercero, un poco hablar sobre la hoja de coca en Perú y cómo se articula este mercado global de la hoja de cocaína. Algunos aspectos de esta articulación en la dinámica local del cultivo, y plantear algunos aspectos para la discusión que surgen a partir de esas evidencias. Nuevamente, no es una investigación en estricto, sino son ideas y reflexiones que van surgiendo a partir de esa experiencia. La primera idea tiene que ver con esa transformación histórica. Habíamos discutido que en extenso la hoja de coca no siempre fue un problema. Hemos, a partir de revisión de literatura y metanálisis, hemos construido una periodización en cuatro etapas, que abarca un periodo prehispánico donde la hoja de coca es la sustancia principal. Bueno, hemos usado como base un poco lo que Romani propone respecto a la consideración cultural y valoración de la hoja de coca, de las drogas en general a partir de tres elementos, la sustancia, el contexto de uso de la sustancia y el sujeto que usa la sustancia. Y a partir de ahí llegamos a una clasificación, digamos, de cuatro periodos. Lo voy a repetir muy rápidamente porque, de hecho, como mencionaba Pablo, se me adelantó con mucho detalle, con mucha profundidad en algunas de estas ideas. Y lo importante aquí es entender que este proceso de transformación ha implicado romper esa sacralidad de la hoja y darle primacía a su fin material. Un fin material aterrizado en el consumo de cocaína, aterrizado en la producción de cocaína, aterrizado en una producción a gran escala del objeto, que implica entender no solamente la hoja desde la sacralidad, sino su conformación como un commodity. Y eso implica para la política de drogas una perspectiva muy importante y para quienes discutimos las plantas sagradas y discutimos estas aproximaciones, implica un frente que no podemos descuidar, que tenemos que siempre atender porque significa una transformación importante en la lógica de la producción de estas plantas. Siguiente, por favor. Datos rápidos del mercado global. Hay una transformación en declive, digamos, en la producción global por más que se mantiene el número de consumidores a nivel internacional, son datos de las Naciones Unidas, que son nuevamente polémicos, que pueden ser incompletos, que tienen ciertos matices y ciertas dificultades, pero mal que bien son los datos que tenemos disponibles para tener una primera foto por lo menos de lo que ocurre. Vemos que las cifras de cantidad disponible para consumo se han reducido, pero el número de consumidores se mantiene ahí. Ocurre que en ese caso que el promedio de consumo individual se ha reducido. Algunos hipotetizan que eso tiene que ver con la incorporación de nuevas drogas, nuevas sustancias alternativas para los consumidores. Finalmente, un debate que existe ahí es que, al parecer, lo único que va a acabar con la cocaína en el mundo va a ser otras drogas que suplanten sus efectos. Entonces, es un tema que a tomar en consideración también. Siguiente, por favor. Algunos datos también sobre el mercado, más ya desde la oferta. La producción global de cocaína es más o menos estable, la superficie cultivada también lo es en nuestros países. Hay una tendencia ligera hacia el crecimiento en los últimos años. Digamos, más o menos, pero si nos vemos con detalle, nos vemos cuenta que es una línea muy plana, un cambio sustantivo, una demanda más o menos estable, y la oferta también lo sigue siendo. Siguiente, por favor. Eso tiene un aterrizaje importante en nuestros países. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que producimos la hoja de coca y la cocaína que se consume en el mercado global. Y eso tiene un aterrizaje bien concreto para nosotros. Lo mencionó Amaya, me extima un poco de la discusión sobre el contexto de donde viene la prohibición y la fiscalización. Amaya lo dijo con mucho detalle ella también. En el caso peruano, hemos suscrito todos los convenios y, si falta alguno, lo suscribiremos también porque somos nosotros en el Perú. Pero cuando aterrizamos nuestra norma nacional, entendemos el cultivo específicamente como un problema social, no como un crimen, no como un delito. Y eso plantea un matiz importante, porque el cultivo en estricto como actividad es un cultivo que puede ser ilícito, pero quien desarrolla la actividad no es un criminal. No es pasible, es sanción penal, no es perseguido a través del aparato de justicia, de policía de justicia, pero su actividad sí es proscrita. Eso aterriza en un control monopólico organizado a partir de la empresa nacional de la coca, respondiendo nuevamente casi con copy-paste de lo que la norma de la fiscalización plantea a nivel global, y ofrece un sentido un poco ambiguo de regulación, porque tienes dos niveles. Primer nivel, tienes que como productor están inscritos en un padrón, un padrón que no se actualiza desde el 78, de agricultores autorizados para la producción, pero al mismo tiempo tienes que demostrar que vendes regularmente la empresa. Tú solamente puedes cultivar legalmente si tienes, uno, un documento que dice que eres parte del padrón bastante antiguo como les menciono, y segundo, si demuestras también que le vendes de forma frecuente. Si no haces ninguna de las dos cosas, eres susceptible de ser erradicado forzosamente por parte de las fuerzas policiales. En el caso peruano, a diferencia de Colombia, no se usa la expersión, se usa solamente la erradicación manual, que implica el despliegue de tropas para poder arrancar físicamente el arbusto. ¿Qué es lo curioso en este escenario? Que Enaco es la única empresa, tal vez en el mundo, que no tiene posibilidad, en manera legal, de promocionar su materia prima. No puede vender asistencia a los productores, no puede animar la mejor productividad, no puede hacer absolutamente nada porque al ser un producto pro escrito, no puede desarrollar campañas de mejor recolección, de mejor cultivo, de mejor producción ni nada. Debe ser la única empresa en el mundo, como les digo, que tiene esas restricciones. Siguiente, por favor. En el Perú la producción de hoja de coca se mantiene más o menos estable, como les menciono, en línea de lo anterior, tenemos en el 2016 reportado 105.000 toneladas de hoja de coca. Se produce, siguiente, por favor. En los principales valles donde se produce, eso es un dato de superficie, se produce prácticamente en el BRAEM y en la Convención. El BRAEM es el lugar donde se produce más hoja de coca y cocaína, hoja de coca destinada al comercio ilegal. Y el caso de la Convención, que ven ustedes a la derecha, pegado hacia el Brasil, es el lugar donde se produce mayor cantidad de hoja de coca para el destino ilícito, legal. Es un poco el balance. ¿Qué ocurre? Que igual están articulados, parte del BRAEM es parte de la Convención y viceversa. Entonces es un circuito bastante tenso en torno a donde se destina la producción. Siguiente, en términos de productividad, verán ustedes que el BRAEM tiene largamente menor producción absorbida por la demanda de las pozas de maceración y en el caso de la Convención es mucho menor, ya en términos de hoja de coca, de toneladas producidas. Siguiente, por favor. Esta es un poco la estructura del destino de la producción global. Los 105 toneladas que mencionaba al principio se destinan prácticamente a la pozas de maceración. Consumo tradicional, 10.000 toneladas, que es bastante bajo. Consumo industrial, harinas, otros productos, 160 toneladas, que es bastante residual. 95.000 toneladas destinan prácticamente exclusivamente a la producción de cocaína en nuestro país. Entonces haremos una estructura donde el dominio del narcotráfico es casi absoluto en la demanda de este producto. Siguiente, por favor. Un poco los datos del precio de la hoja de coca por kilo. Vemos que es una hoja incremental que tiene que ver con los controles. De hecho, al haber más control se incrementa un poco el precio porque es mucho más difícil poder contar con ella, pero digamos que es, a pesar de ello, no genera mayor rentabilidad en los productores y no una lógica más de acceso a mercados. Siguiente, por favor. Y es aquí donde quiero entrar un poco en cómo se articula esta, a qué responde esta alta productividad, este incremento de los precios. Responde a que tenemos un producto poderosamente articulado a una cadena de suministro de cocaína. Queremos verlo desde esta perspectiva. Cuando hacemos una exploración hacia el circuito completo de la cadena de suministro de cocaína también encontramos que la hoja de coca se sitúa en el labor de abastecimiento. Aquí en ese trabajo hemos hecho una descripción importante porque en muchas oportunidades los insumos químicos aparecen como una actividad residual dentro del proceso. Pero sin insumo químico y sin hoja de coca no tienes cocaína. Entonces la lógica de aparejar un poco su funcionamiento también es interesante para poder comprender cómo funciona todo el circuito. Y cuando encontramos aquí la hoja de coca como producto que abastece el circuito, entendemos también cuál es el poder con el cual se dinamiza esta lógica de producción en nuestras zonas productivas. la redundancia. Siguiente, por favor. El de abajo es el mismo diagrama anterior pero desagregado. Lo hago siempre así para mostrar la complejidad del esquema. Todo lo que ven arriba ustedes son todas las actividades, tareas y operaciones que se utilizan para producir hoja de coca destinada a las pozos de maceración que tienen que ver con formas de acceso a la tierra, con formas de producción y cultivo, formas de cosecho y cultivo, formas de secado, formas de paquetamiento y transporte. y lo que vemos es, como muchos de ustedes conocerán, un entramado muy complejo de actividades muy específicas que requieren ciertos tipos de recursos, tipos de mano de obra, tipos de materiales, tipos de territorios, tipos de espacios y en los que también se han aparejado formas de interacción política, social, económica e incluso de violencia. En este último apartado es donde me quiero quedar un poco para entrar en la discusión sobre... un poco para entrar en cómo ha cambiado algunos elementos que tienen que ver con la transformación de este objeto en principio sagrado en un objeto commodity. Pasemos al siguiente, por favor. Y lo he dividido en algunos apartados específicos. Primero, acceso a la tierra, hay lógicas de compra del terreno que conocemos en toda actividad agrícola, pero que en el caso particular de hoja de coca aparece con mucha frecuencia la compra a partir de testaferros. ¿Sí? No soy... Yo puedo utilizar la tierra, yo soy el que la cultiva, pero quien la compra aparece otro titular del predio, básicamente con la finalidad de ocultar quién es el que maneja el proceso. Es simpático eso porque a pesar de que no es ilegal, igual siempre hay persecución individual sobre quien practica el cultivo en estos contextos. Segunda forma de acceso a la tierra, alquiler parcero total de la tierra también, nuevamente con más finalidad de ocultar quién es el titular del predio. Tú tienes de repente cinco hectáreas disponibles, es una hectárea que está vacía, que no lo usas para nada, entonces yo vengo y te alquilo ese espacio de tierra para yo cultivar, pero finalmente tú eres el dueño de todo el territorio y no aparezco yo, porque el alquiler básicamente siempre es en negro, quien es el responsable finalmente de la actividad. una tercera modalidad una tercera modalidad que es muy interesante es el uso comunitario, sobre todo por el pago de servicios. En trabajo de campo, una cosa que vimos por ejemplo, es que una comunidad llamada Benenillo en Alto Guayaga, tenía separadas cinco hectáreas de hojas de coca cuya producción estaba destinada a pagar el sueldo de los docentes de la escuela local. Interesantísimo, finalmente es una forma de generar recursos para suplir las carencias materiales de los docentes locales, una cosa bien simpática. Ocurre también que en algunas comunidades no solamente se usa la construcción del cultivo, sino también la posa de maceración, puede ser colectiva y lo que se produce ahí también es utilizado para fines comunitarios. Cuarto detalle, tiene que ver con la invasión de las naturales, en la siguiente filmina vamos a ver cómo esta expansión ha implicado el acceso a algunas áreas, las zonas en verde son áreas naturales protegidas, las zonas en verde un poco más tenue son las áreas de aguardamiento y lo que estamos viendo es que efectivamente hay un acercamiento cada vez más profundo hacia las zonas de reserva natural donde se desarrolla la actividad del cultivo de hoja de coca, de forma muy expansiva, muy violenta y muy fuerte y que sobre todo la zona sur, más pegada a Brasil y Bolivia, tiene mucha más incidencia. Siguiente por favor. Segundo forma de cultivo, esto es también muy interesante, la densidad de cultivos es brutal, con el consumo, el consumo, el cultivo para, en una hectárea para el cultivo tradicional uno puede encontrar 40.000 plantas, me quedan 3 minutos más, en una hectárea para el cultivo dedicado al tráfico de drogas uno encuentra 250.000 plantas, entonces, hablamos de, una proporción de 5 veces más, es, es, muy intensivo, a eso hay que agregar además el uso intensivo de agroquímicos, pesticidas, herbicidas, fungicidas que se colocan antes del cultivo, una vez cultivada y a la mitad de la producción, productos que además como ustedes entenderán generan contingencias ambientales mayores, que implica eso, que la cosecha tradicional al año te bota 2 producciones, 2 cosechas, pero la dedicada al tráfico de drogas puedes cultivarla 5 hasta 6 veces, una coca enferma, llena de químicos, muy nociva, pero que finalmente como se destina la poza no importa mucho porque lo que importa es que tengan el calor hoy día. Sí, y una lógica, un punto final es el riego tecnificado que vamos a ver, alguna gráfica en la siguiente filmina, por favor, que es la incorporación de tecnología para la producción, vemos el parcelamiento cuadrado y vemos el uso del riego tecnificado que presumo que en el caso de colombiano o boliviano podría ser semejante, pero en el caso de Perona ya implica la incorporación de estos nuevos materiales que permite, además ustedes pueden ver ahí la densidad del cultivo, son plantas que están, en el cultivo tradicional la planta debe estar separada unos 10 metros, en el cultivo del ciclo del Tite está separada por 3 metros nada más, es una cosa bastante densa e intensa. Siguiente por favor. En temas de cosecha es interesante porque también hay una lógica transformación en la contratación del personal, cuando hay minifundios, hectáreas de superficies de una hectárea a menos, se usan unidades familiares, son las que trabajan, básicamente son incluso los dueños del territorio, del terreno, pero en el caso de hectáreas de superficies mayores lo que existen aquí son contratistas intermediarios, en él consiste, yo tengo 5 hectáreas de coca, la quiero cultivar, levanto el teléfono, llamo Juan, Juan, mándame 20 peones, Juan sale a la salida de la ciudad, se monta un camión, levanta a toda la gente que está disponible, la sube, la lleva a la plantación, cosechan todos, suben y vuelven. Entonces ya hay una lógica interesante de intermediación e incluso de pago en negro porque es una lógica súper informal de trabajo, sin ningún tipo de medida de seguridad, sin ningún cuidado, sin ninguna custodia, simplemente es una lógica bien compleja, digamos, de participación. Es imposible competir en términos de pago con la hoja de coca, ¿por qué? Porque la cosecha para el jornal, el pago del jornal para cacao, café o palma, oscila aproximadamente los 10 dólares por día de trabajo. En el caso de la hoja de coca una jornada puedes recibir entre 30 y 50 dólares de acuerdo a tu habilidad. 30 dólares, varios de aquí me miran con cara de, creo que me he equivocado de carrera. En el caso, claro, si tú tienes mucha capacidad por ejemplo de jalar, eres muy hábil para poder jalar coca y puedes entregar al final del día 100 kilos de coca te pueden pagar 50 dólares, lo cual es súper interesante y súper llamativo para cualquiera. Y es imposible bajo esa perspectiva pensando ya en la política de solución de cultivos y de salud alternativo en pensar en el ¿quién se atrevería? Pues punto, no hay mucho más que discutir. ¿Quién se atrevería? ¿Quién se animaría a ir por uno o por otro? En fin, sigamos al siguiente por favor. ¿Perdón? 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 Sí, suena atractivo ¿no? Cualquiera suena atractivo por día además. ventaja a otros cultivos ya en términos de comercialización, la compra anticipada o el cultivo por encargo. Si nuevamente les mencionaba a ustedes, yo veo que tienes 5 hectáreas de cualquier planta, veo que tienes una disponible y te digo, ¿y esa le gusta para algo? No, la tengo ahí vacía, bueno entonces pon coca para mí. Toma, es más, cuando vengo dentro de 6 meses me das la producción. Aquí envidia ¿no? Cualquier cafetalero, cacadotero, palmero, desearía que alguien venga por adelantado y le diga, oye, cultiva para mí y vengo en 6 meses y ya me darás lo que tengo. Es más, yo vengo con mi camión porque de hecho lo compran en esos casos se da en campo. Mientras el cafetalero, cacadotero, tiene que ir a buscar un acopiador y convencerlo de que le compre a buen precio y demás, más rollo, en este caso viene el comprador a tu campo y te dice, oye, eso de ahí me lo das. O sea, es imposible competir con cosas como esta. A sumarle a esto, además que se han incorporado en el Perú nuevas formas de producción de cocaína, que usan la hoja de coca fresca, cosa que no ocurría antes en nuestro territorio y en el caso de la hoja de coca seca se utiliza también ahora hornos para el secado. El siguiente por favor son algunas fotos de esos hornos que son nuevos en realidad, tienen menos de 5 años, sé que en Colombia se utilizan hornos pero en el caso peruano eso no ocurría hasta hace poco. En el trabajo de campo vimos algunos de estos lugares, baja por favor, ese es el horno donde se coloja la hoja, baja nuevamente por favor y esa es la labor digamos de cernimiento de la hoja que es buena y la hoja que es mala después del secado. Entonces, los hornos funcionan 24 por 7, 24 por 7. En el caso de una de las ciudades principales productivas del Braem se han reportado hasta 26 hornos con capacidad productiva de una tonelada por día. Entonces, hablamos de una producción significativa. Volviendo a los datos iniciales de las Naciones Unidas, creo que tenemos un error gigantesco en la estimación de lo que hay de por medio. Volteando un poco a la economía local, lo que vean aquí en un diagrama horroroso es un poco la dinámica, la vinculación entre los celestes, son actividades de la cadena de suministro de ocaína, y los colores que están adentro son actividades económicas legales. Ese es, digamos, todo el panorama completo, pero en el caso de hoja de coca, bajemos por favor, se resume a esto. Entonces, cada actividad tiene también vínculos con actividades legales vinculadas al transporte local, a la venta de agroquímicos, farmacias, ferreterías, las cooperativas mismas sirven a veces un poco de fachada para el acopio, para la compra, la exposición un poco de estos cultivos, y es simpático porque esto voltea a ver no solamente la actividad como una cuestión escapsulada, sino su proyección entre la economía local, lo que implica para esa economía local. Entonces, en el caso del URAEM, esas son unas fotos del URAEM, las zonas de producción. Pasa la siguiente, por favor. Ya acabo, ya acabo. Vemos que la uria se vende así en todos lados con mucha facilidad, la uria destinada tanto a fertilizar, pero también en este caso esta uria es procesada para generar un insumo químico que permite la producción de cocaína. Y eso se usa, como verán en la siguiente foto, se juro que ya me cayó, en la siguiente avenida, esa es una avenida principal del Pichari, todo lo que ven ahí ustedes son tiendas de agroquímicos que venden drogas, que venden agroquímicos con la misma libertad que han visto ustedes en la foto previa. Entonces, está totalmente lleno y la economía local gira en torno a esta producción. Cierro con esto, algunos aspectos para la discusión que surgen en estas reflexiones. Uno, el tránsito hacia la agroindustrialización. Rosa del Olmo discutía desde el principio que la cocaína es tal vez una de las principales, es una actividad agroindustrial con proyección global, tal vez la más importante y la más profunda de todos desde la región latinoamericana. que llevan a discusiones sobre, por ejemplo, las economías informales e ilegales en los locales donde se produce esta actividad. Discutíamos con mi colega, Sofía, en estos días, sobre cómo la transformación de esta producción implica esta lógica de explotación, de precariedad y precarización laboral de los campesinos en las localidades donde se produce hoja de coca. Vinculado también a temas de salud pública, la hoja de coca es súper nociva, súper cancerígena porque está llena, llena, llena de agroquímicos. Y además, también ambiental es vinculado a los impactos sobre las naturales protegidas, el agua y desforestación. Un segundo es que tiene que ver con la complejidad de esta economía local y tiene que ver con la economía moral de la hoja de coca, cómo se justifica localmente el desarrollo de la actividad y el cultivo en estos territorios. Un trabajo de Vizcarra muy simpático, una colega de laboratorio, y un último eje que tiene que ver con la economía política local, articulada a la defensa política, los movimientos localeros, movimientos de defensa y protección de esta actividad, pero también a su instrumentalización. Toda autoridad local que quiere ser alcalde tiene que tener una plataforma de defensa del cultivo, por más que no le importe, por más que no le interese, tiene que defender el cultivo abiertamente frente a la colectividad. Último, y con esto sí, he prometido mucho callarme pero no lo he hecho todavía, la pregunta es si la política de drogas, de hecho la mesa era sobre política de drogas pero me pasé por alto esa discusión. Creo que es importante poder saltar primero, a ver entender cómo es el fenómeno, cómo es el problema público, antes de discutir, y lo que ocurre es que nuestra política de drogas no entiende esa racionalidad económica y ese profundo enredazamiento local de este producto. Nada, muchas gracias. Bueno, gracias. Primero quiero agradecer a Elementa y a este trabajo, esto complementa un poco lo que estaba hablando Pablo, es una revisión de información científica, llamémosla entre comillas, pero que trata de establecer algunos nexos con la política ambiental, por eso el nombre es cultivos de coca en Colombia, impactos ambientales y política de erradicación, impactos porque pues ustedes saben, es ampliamente conocido, la coca llegó más o menos hacia finales, digamos de los 70, después de la marihuana con fuerza, pero vino siendo un impacto grande, grande hacia los 90, cuando ya los cultivos empezaron a, ya no teníamos 35 mil hectáreas, sino que subieron de 1992 a 1998, alrededor de un 80 por ciento, reportándose cifras de 90 mil, entonces impacto como impacto, comienza desde los 90 y voy a hacer un poco esa relación. Siguiente. Como ideas centrales, voy a tomar tres momentos, voy a hablar un poco de la especie, porque bien como lo dice Pablo, en la literatura hay mucha información acerca de la taxonomía en términos de la sistemática, en términos de la identificación propiamente de las especies, diferentes, pero si la comparamos con las cultivariedades y con lo que conocemos, digamos del fitomejoramiento, las distancias son enormes, entonces voy a hacer un poco un resumen al respecto de eso, más como una introducción y como resaltar el vacío de información que probablemente está mucho más en las cadenas de narcotráfico y de todo eso que sabrán más que la propia ciencia. Y dos, voy a tratar un problema que es ya el de política ambiental actual, pues ustedes saben después del posconflicto, Colombia se enfrenta a un proceso de deforestación triste, es un proceso que trimestralmente está reflejando una pérdida casi de 160 mil hectáreas, es decir, es un proceso que sumado a todo el conflicto social, tienen alerta a la política ambiental y que por supuesto comentarios muy generalistas acerca de que la deforestación depende de los cultivos de coca, pues es una mitificación al respecto porque la deforestación es un problema muy complejo, es un problema que tiene digamos una amplia aceptación entre los investigadores que llevamos como detalladas las coberturas y todo eso, pero que se ha visto limitado precisamente porque en el posconflicto sólo podíamos mirar las coberturas desde arriba. Entonces para hacer monitoreos en campo, pues las variables van a cambiar y por supuesto el problema se ha amplificado, entonces pues los cultivos de coca si son causa de deforestación o no, ese es un punto para la discusión y finalmente si tenemos digamos, y complementando un poco el comentario de Nicolás, es si realmente la política de drogas y la política de erradicación están favoreciendo o no la política ambiental y cómo es eso. Entonces vamos a entrar en materia, voy a ir muy rápido con algunas diapositivas para poder entrar en la discusión central. Esta es una variación digamos morfológica, taxonómica de las variedades, es aportada por Ruby en 1982 y lo que quiero mostrar acá, pues es la amplia diversificación de la adaptabilidad de la planta, la planta se encuentra en altitudes muy secas como en las costas, en las catingas brasileras, obviamente restringida también y con amplio uso en los bosques húmedos tropicales de la Amazonía y el Chocó y también en los Andes. diferentes, pero esa variación morfológica de la hoja que nosotros encontramos a veces plantas que tienen solamente cuatro milímetros de longitud y otras de cinco milímetros de longitud, hace digamos una diversificación de los usos que más adelante vamos a ver. En Colombia nosotros tenemos cuatro especies, cada una con dos variedades, eritroxilum coca, variedad coca, eritroxilum ipadu que es la amazónica, la que probablemente vino del Amazonas, no granatense y truliyense. Estas cuatro variedades son las que normalmente se han reportado en la literatura que tienen usos y se les ha extraído el alcaloide, sin embargo para la ipadu sólo recientemente se le encontró el porcentaje de alcaloide, aparentemente tiene un uso mucho más restringido a través del mambe, está asociado mucho más a comunidades indígenas y por supuesto, digamos las variaciones entre las diferentes morfologías, hace pensar que dentro de las especies el porcentaje de dispersión y de virilización ha sido muy alto. Este muestra una variación de los tipos de uso también, pero de los nombres comunes que se encuentran en todo Colombia, alrededor de 58 usos comunes o nombres comunes han sido reportados en la literatura, hemos revisado alrededor de 800 muestras en las diferentes universidades que reportan, digamos la colección botánica de lo que hay y eso nos demuestra que hay más de 50 nombres comunes, pero que alrededor de 8, estos 8 son los constantes, eso pues probablemente nos puede decir que realmente hay como entre 8 o 10 variedades y que nosotros sólo estamos reportando científicamente 2. Casos como la cuarentana o la dulce amarga o la tingua amarilla, que son variedades que están en el punto G por ejemplo, en el punto G que es la dulce amarga, es una variedad que ha sido muy discutida, digamos en el gremio biológico, porque es la variedad que en la política de erradicación de 1900, desde el 2000, al final del 99 y 2012 se le dio muchísimo, es decir, con la política de Uribe pues esa fue una zona que estuvo totalmente con glifosato y demás y casualmente y paradójicamente los cultivos se ampliaron y se ampliaron en las zonas vecinas, entonces se tiene el mito que esa dulce amarga es la boliviana, probablemente una hibridización de la boliviana negra que es resistente al glifosato, todavía no lo sabemos pero pues evidentemente las coberturas pareciera que así lo hacen. Acá ya voy a tratar un poco el tema de la deforestación, como lo mencioné, Colombia en estas últimas veces está como, yo no sé, atrapado digamos como cronista del desastre, porque tenemos muchos datos, muchos monitoreos, hay excesivo dato, pero en realidad la detención del problema de la deforestación es imposible y lo digo porque hemos comparado, este es un monitoreo que nos aporta el sistema del IDEAM, que es el Instituto de Investigaciones Ambientales y Meteorológicas y casi que está dando unas alertas tempranas trimestrales de donde se están abriendo núcleos de deforestación y nosotros tenemos pérdidas trimestrales casi por 160 mil hectáreas, eso alerta al país, durante los últimos 25 años tenemos una cifra más o menos de 7 millones de hectáreas. Los núcleos de deforestación por supuesto están asociados a estos centros, digamos donde hay unas dinámicas muy asociadas claramente con el cultivo de coca, pero otras con cultivos con minería y con cultivos de palma, pero recientemente solo hasta hace dos o tres días entregaron el reporte del último trimestre, donde casualmente el núcleo 7 Santander y el núcleo 3 y el núcleo 2, que es la transición guaviare-orinoquia, donde están las reservas y áreas protegidas de las que yo me voy a referir más adelante, están siendo incididas con más de 20 núcleos cada uno de 20 o 30 mil hectáreas, eso significa que en este momento el tema digamos de cultivos ilícitos aparentemente si está dirigiendo de nuevo las alertas en estos últimos tres meses. En el tema de uso del suelo y tal, también como lo decía Nicolás, tenemos unas cifras que digamos en la política ambiental generalmente se toman las cifras de parques nacionales que son los verdes, como para dirigir los índices de conservación en realidad, es decir, la política mira esos sistemas de áreas protegidas en cuanto a la representatividad de los ecosistemas que está conservando, el capital natural que tenemos en este momento en reserva, digamos como patrimonio, pero también en cuanto de eso estamos en alertas y para el caso digamos en Colombia, todas estas tienen una superposición de, llamémosle régimenes de uso diferenciales como en todo territorio que tienen figuras de protección como los resguardos indígenas, títulos colectivos de comunidades negras, reservas campesinas y cada una de estas tiene un porcentaje que oscila entre el 7% y el 12% de cultivos ilícitos, sin embargo no tenemos un solo documento que tipifique la situación en cada una de esos usos del suelo, eso es muy difícil digamos de tener un manejo o de incidir en una política ambiental si no tenemos lo básico de esta información. Siguiente. Esta gráfica nos muestra los estimativos de coca comparados en nacional, o sea los 146 mil hectáreas que estamos actual en un periodo del 2003 al 2016 y el rojo nos muestra las hectáreas afectadas adentro de los sistemas de áreas protegidas. Casualmente cuando fue el periodo del 2003 al 2009 que ha sido como el periodo más álgido de lucha contra de erradicación y de sustitución, parques nacionales presentó unos picos, eso significa que pues la figura de protección de área protegida quizás no fue funcional o no ha sido funcional para la política, para la extensión de cultivos presentando un pico que no se reporta en el nacional, digamos a nivel nacional se presenta más equilibrado. Y luego desde el 2014 al 2016 pues presenta un ascenso que tiene preocupación a todo el sistema nacional de áreas protegidas. Esto muestra del 2003 al 2015 en la primera fila todos los parques nacionales que han sido afectados a través del tiempo, en el 2003 teníamos alrededor de 14, una en el 2009 tuvimos el mayor pico, se afectaron casi 23 áreas protegidas y en este momento tenemos 19. Una parte importante acá resaltar es que de los dos primeros, es decir, la Sierra Nevada de Santa Marta y la Reserva Nucat, constituyen el 58% de los cultivos en áreas protegidas, es decir, ellos representan el 58% del total en áreas protegidas, en áreas protegidas tenemos alrededor de 7 mil hectáreas. Por supuesto, estas áreas pues no me voy a extender pero son áreas estratégicas para la biodiversidad, son hotspots a nivel global, es decir, estas dos áreas pertenecen a la transición Andes-Amazonía, es decir, que tienen digamos ecosistemas estratégicos como centros de endemismos, ahí están, no sé si ustedes, me imagino, es muy importante todo el centro de endemismo de los Tepuyes y de la Guyana, ahí nace digamos parte de la Guyana, se extiende hasta Venezuela, baja hasta el Brasil y esa zona se ha convertido como en un centro muy importante pues de protección y de patrimonio global. Esta gráfica nos muestra y son mapas que nos ha facilitado el sistema de monitoreo de las Naciones Unidas, que lo sumamos el CIMSI, bajamos las grillas porque fue también muy difícil que facilitaran los mapas para el público, entonces nos hicimos el trabajo de tratar de comparar las dos con áreas protegidas, con las que nos facilitaron también parques nacionales y esta es una gráfica que muestra la evolución del cultivo en el 2003 y en el 2016, la parte amarilla que se va a ver mejor en el otro, el siguiente, y la parte amarilla es la que corresponde, las grillas amarillas corresponden a la extensión que teníamos en el 2003 y la roja corresponde al 2016, un estimativo de ese periodo es aproximadamente un 38% de extensión en todo el territorio, toda la conectividad entre la Macarena por ejemplo y el área de amortiguamiento, ustedes ven está prácticamente rodeado de cultivos. Esto es más como un ejemplo, municipios que tienen alta incidencia, digamos si lo vemos a escala de municipios, la situación es más difícil porque los municipios ni siquiera están, o sea cuando se cruza índices de deforestación en áreas protegidas y se cruza con municipios donde tienes alta incidencia de cultivos no corresponden. Entonces, por un lado estamos evaluando situaciones desde las coberturas con metodologías muy inexactas o simplemente que estos municipios que representan la mayor cantidad de cultivos están con otras condiciones que no están siendo evaluadas. Este presenta una secuencia de las dos áreas protegidas que les mencioné, el área de la Macarena y el área de Puinaguay, pero el café representa unos índices de necesidades básicas insatisfechas, porque también como lo menciona Nicolás, el problema de todo este sistema de cultivos es el poco desarrollo social que ha tenido en las zonas. Son gente que está ahí, sin atención del Estado, este café representa el máximo de necesidades básicas insatisfechas, con altas tasas de deforestación, con altas tasas de desplazamiento y eso hace pues que la situación digamos social sea bastante difícil. Esta es la Reserva Nucac para mostrar también que parte digamos del problema con todo esto es que mucho de la política de erradicación o la política de incautación y la política que se tiene en este momento para controlar los cultivos a veces subestima toda la capacidad de las conexiones de carreteras y de salidas hacia las ciudades, y por supuesto el panorama digamos de pobreza versus los cultivos de coca es bastante alto en estas zonas. Este mapa lo facilitaron hace poco parques nacionales, precisamente porque esta área es la Reserva Nucac, es un área de alta conservación y pues toda la parte noroeste está con asentamientos de cocaleros permanentes, entonces hay una revisión como de eso de las vías terciarias y demás. Siguiente. Bueno, este es como para resaltar también la situación de algunas de las entidades que trabajan en el sector ambiental, pues han puesto de manifiesto la necesidad de trabajar en zonas de recuperación de las áreas que han sido afectadas por coca, que pudieran establecer modelos de restauración, modelos de recuperación y pues recientemente han establecido estas por ejemplo en estas dos zonas, estas zonas verdes donde pues se identifican algunas de las zonas a recuperar y que probablemente serán las zonas de posible monitoreo para mirar qué tanto podemos restaurar y recuperar áreas después de la afectación de los cultivos. Siguiente. Entonces, ya para finalizar, pues mientras toda la política de erradicación y de cultivos se viene implementando, no se han frenado los desplazamientos de cultivos a otras áreas, por el contrario se han amplificado, hay áreas nuevas, como ustedes lo ven desde el 2013 tenemos 15 áreas y en el 2016 ya tenemos más de 25, eso pues es una alerta para el sistema ambiental. Pareciera que la política de erradicación operara, digamos en oposición a las políticas de conservación, porque tenemos innumerables políticas ambientales, la climate change convention, la biodiversidad, todo el programa red de cultivos en la Amazonía y todo lo demás, y ninguno de ellos hace mención al problema de los cultivos ilícitos en Colombia, eso pareciera como que se ocultara de manera formal o de manera explícita para poder continuar, no lo diría, pero con esa burocracia alrededor del programa ambiental. También porque sí, estamos atrapados como sabemos mucho del monitoreo, tenemos datos del monitoreo, pero también desde las instancias del Estado se tienen muchos sistemas de implementación de las políticas y demás, pero pareciera que los instrumentos no caben a la velocidad que va el fenómeno, el fenómeno real va a una velocidad y el fenómeno de las decisiones ambientales va en otro, y no sé cómo hacerlo caber, porque en este momento del posconflicto es una necesidad ya, áreas que necesitan presencia del Estado, que necesitan instrumentos, pues tienen instrumentos de monitoreo pero no se prestan, pero tienen instrumentos para facilitar la toma de decisiones y son difíciles, entonces eso va como en una rueda suelta. Los costos ambientales por supuesto son ignorados, hay posibilidades digamos y se está abriendo esa posibilidad de hablar como de paisajes, más que del cultivo en sí, yo diría que como paisajes sostenibles con la coca, modelos en los que muy probablemente se incorpore al desarrollo social y con un enfoque diferencial por supuesto, pero que amplifique esa idea que el paisaje no es un monocultivo, el paisaje y sobre todo en países tan diversos que tienen digamos un enfoque muchísimo más complejo que sacar la productividad del café o de la coca o de este se necesita, es como un modelo muchísimo más complejo y más polidiverso. Mil gracias. Gracias a todos los ponentes, sin duda una mesa sumamente interesante y bueno también sin duda después de todo este consumo cultural de coca, estamos suficientemente despiertos para hacer algunas preguntas muy interesantes a los ponentes, tanto así que quiero hacer la primera para Amaya, cuya presentación es muy interesante ya que bueno además de interesante es sumamente pertinente en el contexto actual, esta pugna que hay entre el respeto a los derechos humanos y la política de drogas en México, me parece que tu presentación está claramente centrada en la violación a los derechos humanos, me gustaría si pudieras profundizar un poco, más bien tocar el tema sobre el otro lado de la moneda pequeñito, pero el otro lado que tiene que ver con el fallo de la Suprema Corte al grupo SMART, en el cual se pone en el centro de la discusión que tiene la primera sala, precisamente el respeto al derecho de los usuarios, lo cual es bastante interesante, entonces me gustaría que lo profundizaras y bueno vamos a pasar una ronda de preguntas, tenemos 20 minutos, entonces creo que tenemos buen tiempo, si les parece bien juntamos preguntas de tres en tres, alguien que levante la mano y empiece… Oye Germán, mira… o puede juntar de tres en tres para tener tiempo… Bien… ¿Me permite primero la señorita? Ah no, no, dale… Bueno, hola, Nicolás quisiera hacerte unas preguntas porque me pareció muy interesante la pregunta, esta presentación tiene unos puntos muy en común a las cosas que yo he visto en el Caquetá, y quisiera saber varias cosas, este porcentaje de toneladas que se va hacia el narcotráfico, ustedes tienen estudios sobre quiénes están encargados de esta parte, o sea en la época de los ochentas habían colombianos en Perú que eran encargados de parte de la cadena, ahora se habla de mucho mexicano en Colombia, ustedes tienen rastros de qué tipo de actores están a cargo de esta parte de cristalización, por ejemplo, dónde se está haciendo la cristalización y quién la está haciendo y quién está haciendo el tráfico, esa es una pregunta. La segunda pregunta es, ¿hay alguna diferencia en la producción entre quienes tienen registro de enaco y quienes no tienen? Digamos, estas dinámicas y estas formas de organización, son todos de quienes tienen registro o no tienen registro o ambos, o hay alguna diferencia entre ambos. Y hay una foto que tienes de cuando pican la hoja, en el Caquetá lo hacen con guadaña, pero ahí están como parados haciéndolo con la mano y eran mujeres, ¿hay alguna parte en la que sean las mujeres las que participen en particular o las mujeres participan en general en todo el proceso o no participan? Digamos, ¿qué has visto sobre el papel de la mujer ahí? Y gracias. Gracias, yo como dijeron que tres, voy a hacer tres preguntas, Pablo, hay un estudio que hizo Cedro, Perú, que a mí me parece muy interesante por lo que no dice, y es básicamente… no sé si lo vio, la pregunta es si lo vio, es la referencia que usted hizo y qué opina de él si lo vio sobre las propiedades nutricionales de la hoja de coca, y es muy interesante, para mí es muy interesante, yo eso no conozco mucho pero me parece muy interesante, entonces me gustaría saber si lo vio primero. Segundo, para Nicolás, a mí me parece que quisiera saber mejor, yo tengo un concepto en Colombia de una institución científica que dice que de hojas secas es mucho más difícil obtener, hacer pasta base, y usted genera como a mi modo, así lo entendí, con todo respeto no quiero poner, si me equivoco, poner en su boca palabras que no ha dicho, pero hay una confusión, hay un riesgo de confusión enorme en que toda la coca se trata igual, o sea la coca de la comida y la coca del narcotráfico, pese a que se sabe que en Perú la coca no es muy buena en cuanto tiene residuos de agrotóxicos y demás, pero cuando usted hace la presentación, me parece por ejemplo los secadores, los secadores evidentemente eso es hoja para el destino Chacchar, no para la Cuyico, ese secado también es para el narcotráfico, ese secado y esa selección, la selección de la hoja, perfecto, y la tercera con Runt es, me parece que, y quiero preguntarle, usted lo dijo sin embargo, pero el municipio que más alta deforestación tiene hoy en Colombia es San Vicente del Caguán, según entendí, leí hace muy pocos días, pero evidentemente la vocación, ese no es el municipio donde haya más presencia cocalera, es Tumaco, creo que es Tumaco el municipio, entonces ese incremento y esa deforestación no se debe, o usted me explica lo contrario, quisiera saberlo, si se debe exclusivamente a la coca o a otras actividades, usted lo mencionó pero muy rápido, pero pareciera que el panorama solo es la responsabilidad de la deforestación y de la destrucción de los hábitos y demás, es de la coca. A mí me parece un argumento muy peligroso porque uno entiende la minería, la ganadería, etcétera, y quisiera también que me lo aclara, muchas gracias y perdón la demora. Gracias, bueno pues primero gracias a les cuatro por sus presentaciones, pues por lo que veo justamente en todos los diferentes esquemas regulatorios o de control que han existido frente a estas plantas, sea la coca, sea la marihuana, pues en realidad han sido las empresas farmacéuticas o los intereses extranjeros los que se han beneficiado, ya fuera Merck al principio con la cocaína, con el clorhidrato, con la morfina también y hoy en día, justo lo que decía Nicolás, es que el 95% de lo que se está produciendo va para el narcotráfico internacional. Creo con la marihuana medicinal, está pasando por lo menos en México, también que el mayor interés beneficiado es el de las empresas extranjeras que están ya produciendo productos medicinales. mi pregunta es hacia quien la quiera tomar, cómo hacemos esquemas de regulación que respondan a este colonialismo y que generen beneficios para Latinoamérica y no para Europa y para Estados Unidos, que creo que es algo que está pasando tanto con la marihuana medicinal como con la exigencia de regulación de la amapola para tener acceso a morfinas. Después hacemos otra ronda de tres preguntas. Bueno, primero para platicar un poquito sobre esto que planteaba Aldo, así como buen proceso mexicano, la política de drogas también es súper contradictoria y sí han habido algunos avances o capacidades quizás de romperla o hacerle hoyitos muy pequeños como a la cubierta que tiene la política de drogas y uno de ellos es este fallo de la Suprema Corte del 2015 que menciona Aldo, que es el caso conocido como el caso Smart, que es un caso donde cuatro personas metieron un amparo a la Suprema Corte, bueno primero metieron una solicitud a la COFEPRIS, que es el órgano de la Secretaría de Salud que regula plantas y sustancias, solicitando que si tenían el derecho al consumo, la ley no les estaba permitiendo tener derecho al acceso de forma legal, entonces aunque el consumo no esté penado, sí lo está de facto por el hecho de que no tienes forma de acceder legalmente a la planta que quieres consumir en el caso de la marihuana, entonces hicieron una solicitud a COFEPRIS de un permiso para cultivar marihuana. Fue negado, se fue a la primera instancia, en la primera instancia también se les negó el primer amparo y logró llegar a la primera sala de la Suprema Corte, ahí la sala falló a favor del grupo de Smart y aunque en México se necesitan cinco casos seguidos para sentar jurisprudencia, sí sienta una postura de la Corte, de la primera sala de este Tribunal Nacional sobre la política de drogas, porque el tribunal falló de forma súper interesante, primero haciendo un análisis de la proporcionalidad de las políticas de prohibición de la marihuana, en particular las políticas administrativas, donde dedujeron que era legítimo en sus fines, la prohibición porque buscaba cuidar la salud de la población, que era idónea para alcanzarlos, cosa que quizás es una… bueno, las dos son conclusiones altamente cuestionables, pero el tercer grado de este test de proporcionalidad es justo si es o no proporcional la respuesta y ahí es donde la Suprema Corte dice que no, que no es proporcional y por tanto es inconstitucional la prohibición administrativa de la marihuana, pero solamente es aplicable este fallo a las cuatro personas, entonces de pronto tenemos cuatro personas a nivel nacional que tienen permiso de cultivar marihuana en un ambiente de prohibición, mientras el ejército está yendo a quemar plantíos, estas contradicciones nacionales, pero se abrió un debate y esto forzó la mano del poder ejecutivo a abrir un debate nacional sobre la regulación de la marihuana, que tuvo cinco foros que se llevaron a cabo en diferentes partes del país y que resultó en la presentación de una iniciativa por parte del presidente Enrique Peña Nieto, muy tibia que además después fue todavía más descafeinada y reducida de marihuana medicinal, que justo nos lleva a la pregunta que planteaba Miguel, que es que esta iniciativa aunque sí establece la posibilidad de producción nacional, también establece la posibilidad de importación de medicamentos y desde que se aprobó la iniciativa senadores y diputados salieron a decir que la producción nacional venía en un segundo plano, que primero se iba a empezar únicamente con la importación de medicamentos y eso es justamente lo que está sucediendo y con la reglamentación secundaria de esta ley lo que se está haciendo es que se está reduciendo los alcances de la ley al mínimo posible para solamente permitir la importación y lo estamos viendo, vemos como en las expo WITS vienen Charlotte's Web y como HempMeds anda por todos los eventos de marihuana y como incluso casos y exponentes como el papá de Grace, esta chica, esta niña que necesitaba marihuana medicinal y que su familia impulsó el caso y logró ser de los primeros en importar el medicamento, bueno hoy trabaja para una empresa gringa de marihuana medicinal y estamos viendo el impacto de ese mercado y estamos viendo que pues sí somos vecinos de los gringos y que es muy fuerte esa relación constantemente y el tema es, justo en Uruguay se planteaban mucho la discusión de que la marihuana era un mercado no regulado y que entonces se podía regular de una manera completamente distinta toda la cadena de producción y plantearse una dinámica diferente en torno a la producción. Yo veo honestamente bien difícil que logremos hacer eso en México, yo veo un impulso y una ola muy fuerte y no veo un contrapeso nacional, no tenemos la fuerza para hacerlo, el movimiento canadico mexicano se está acercando peligrosamente a las marcas, cada vez están más presentes en las juntas y todo eso implica un debilitamiento de la postura y la capacidad de hacer frente a ese modelo, un producto más a la venta y un producto más a la explotación y además un golpe histórico cuando México legalizó la marihuana en los cuarentas y Estados Unidos nos obligó a volverla a prohibir y ahora Estados Unidos la legaliza y entonces ahora nos estamos esperando a que monten bien su mercado, solo vamos a permitir importar sus productos de una planta que crece aquí y que México ha exportado por cientos de años, entonces no sé bien cuál es la respuesta de cómo hacerle frente, pero sin duda sí es algo que tenemos que estar viendo y monitoreando. Bueno, yo doy respuesta a las preguntas de la siguiente manera, uno de los temas más importantes que se ha desarrollado desde la modificación de la perspectiva del uso de la marihuana, proviene de la capacidad del desarrollo de los jardineros de precisión de la marihuana, un jardinero de precisión llevó mucho tiempo no solamente en aprender a hacer la diferenciación de las semillas a través de una escogencia puramente mendeliana, para dar cierto tipo de flores hembra con unos contenidos específicos de cannabinoides que estaban en relación con las posibles indicaciones terapéuticas y eso iba de la mano también con la correlación de las investigaciones que se hacía, que hacía Rafael Mechulam acerca de los componentes, de los receptores, de todo el desarrollo del sistema endocannabinoide. Hay unas perspectivas acerca de la información indexada sobre indicaciones médicas del cannabis, que tienen cierto tipo de revisiones sistemáticas bastante importantes, tal vez la más importante es una publicada en JAMA en el 2016, que hace una referencia de los tipos de estudios que le dan validez a las distintas indicaciones y hace crítica a aquellos que eventualmente no lo tienen. Hay un tema importante que en esa misma revista, los investigadores le hacen una crítica a la FDA cuando dice que los medicamentos de cannabis permitieron ser aprobados bajo ese rótulo, sin haber pasado todos los filtros de la FDA, la respuesta de la FDA a los investigadores fue muy simple, mire es muy claro que el cannabis produce muy bajos riesgos y por lo tanto tenemos que tener una perspectiva diferente para validar los medicamentos, eso de alguna manera bajó cierto tipo de discusión, pero al mismo tiempo el jardinero de precisión en el mundo de marihuana se convirtió al mismo tiempo en un médico natural, él mismo iba formulando sus elementos al identificar a los pacientes, muchas veces con ayuda de médicos que estaban cercanos a los movimientos canábicos, pero para la comunidad médica internacional de formación hipocrática, centrada en lo que hoy se denomina como la medicina basada en la evidencia, lo que se ha esperado es que se mejore el nivel de evidencia para permitir que los productos médicos lleguen al contexto del mercado farmacéutico, pero de ahí se desprende también los otros productos que son las características fitoterapéuticas y las características de las fórmulas magistrales. El caso en Colombia es que todas las empresas que tienen hoy en día la licencia tienen jardineros de precisión en sus filas y jardineros de precisión que vienen del movimiento canábico, no nacen por una construcción actual de capacitación en Colombia, que haya nueva escuela, etcétera, etcétera. Y eso ha implicado que esos jardineros de precisión tenían un conocimiento importante de todo el desarrollo del cannabis y una documentación muy importante y esa documentación está libre en páginas de internet, hay páginas de internet que muestran cuáles son los procesos específicos para llegar a eso, pero se necesita un reconocimiento artesanal del jardinero, el jardinero se aprende sobre la marcha, el buen jardinero es quien ha cultivado durante mucho tiempo la mata, generar ese proceso de industrialización implica tener unos procesos y procedimientos para unos pilotos que amplíen el asunto y ahí eventualmente hay una pérdida, la posibilidad de que los jardineros y eventualmente el movimiento del cannabis medicinal no vaya a ser absorbido por los procesos de la farmacéutica internacional. Hay un tema bastante complejo, es que para llegar a todo el mundo de forma democrática, lo que se busca eventualmente es eso y eso no es tan fácil eventualmente evitarlo, pero sí es importante entender que en ese sentido la acción de las extracciones como tales pueden seguir manteniéndose al menos dentro de la ley colombiana, dentro de esos grupos de jardineros que se asocian muchas veces con empresas que generalmente no son farmacéuticas, la mayoría de las empresas colombianas aún no se han vinculado mayoría con farmacéuticas internacionales, me refiero a Abbott, me refiero a que están interesados, obviamente están interesados pero son más relacionados con empresas ya constituidas de cannabinoides en otras partes del mundo que han entrado a generar cierto tipo de inversiones, es una discusión compleja, pero haciendo la comparación lo que sucede con la coca, jardineros de precisión sobre la coca aún no tenemos, con el nivel de desarrollo que eventualmente se tiene de marihuana. Desarrollar una jardinería de precisión de la coca que esté asociado con los contenidos nutricionales y con los potenciales de los alcaloides de tipo medicamentoso, implica un trabajo muy complejo de investigación, pero el más simple es la jardinería, la jardinería de precisión si se llega a desarrollar en la coca va a poder permitir un desarrollo muy muy propio de lo que se requiere y esos jardineros podrían llegar a tener suficiente capacidad de conocimiento, de know how y de know who, para eventualmente evitar los riesgos que están asociándose con la industrialización del cannabis medicinal, pero se requiere del conocimiento real de ese tipo de desarrollo. Y eso implica pasar a otra de las respuestas, es que los conocimientos nutricionales que nosotros tenemos hoy en día con respecto a la hoja de coca, les hace falta una gran cantidad de trabajo en lo que es ingeniería de alimentos. La ingeniería de alimentos ha estado muy alejada de todo ese tipo de procesos, no solamente en términos de conservación, de manipulación, de estabilización de los nutrientes y eventualmente del manejo de la hoja en términos masivos para poder llegar a tener un proceso sostenible de los procesos nutricionales. Y eso eventualmente también implica romper a través de investigaciones las equivocaciones científicas de algunas personas, a mi modo de ver, de afirmar que los contenidos alimenticios no son lo suficientemente importantes. Hay dos aspectos, uno es que los tipos de comestibles asociados a la coca pueden ir asociados a comestibles estimulantes, simular al café o al té o al chocolate, pero también la coca como tal es un nutriente de alta capacidad nutritiva en todos los niveles. Hace poco alguien me decía, pero de qué se trata, entonces yo decía, pongamos el desarrollo más importante, es desarrollar una goma, una goma que se absorba en la boca con todos los componentes nutricionales y se lo damos a una persona en inanición. Esa persona en inanición no necesita generar ningún tipo de digestión, puede tener completamente su tubo digestivo sin funcionalidad, etcétera, pero la absorción en la boca le va a poder permitir un sostenimiento nutricional y estimulante que todavía no lo hemos evaluado de verdad. Esa es una hipótesis de trabajo y esa hipótesis de trabajo requiere eventualmente un proceso de conocimiento mucho más grande de los elementos nutricionales que se dan en la coca, en la boca. La investigación nutricional de los componentes de la coca en la boca es una forma de nutrición que no aparece en ninguna otra forma, el CAT que se ve en África, se mambea, se masca, se deja en la boca pero se deglute. En el caso del mambe en general se puede deglutir pero los elementos funcionales son esos, sin perder de vista que los alimentos comestibles de degustión también producen cierto tipo de elementos nutricionales valios pero se requiere hacer ese tipo de diferenciación, no para convencer a quien mambea, no, hay una tradición que viene desde hace milenios en donde sabemos que eso es nutricional, es para romper el piso de eventualmente el estado del arte de la ciencia hipocrática, medicinal y nutricional en donde ponen cierto tipo de tapujos en ese tipo de elementos, lo que hay que hacer es mostrarles a ellos con investigaciones claras dentro de ese propio lenguaje en donde esa posición de negativa sobre eso sobrepasa de lejos la evidencia actual y sobrepasará con otras investigaciones de otro nivel lo que eventualmente genera cierto tipo de restricción. Y en ese sentido los números de artículos asociados a la nutrición en algunos casos buscan establecer esa correlación y en otros casos lo que buscan es centrarse exclusivamente en los procesos de dilución que a mi modo de ver, digamos parafraseando a Geman, tienen unos problemas importantes ahí y eso es lo que hay que hacer el giro. Gracias, las preguntas están para cinco ponencias más así que voy a tomarme el tiempo. No, 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 estoy exagerando, estoy exagerando. La pregunta de regulación siempre es una pregunta complicada y si tuviese yo la respuesta correcta o seré millonario, mi pienso hubiese caído. Así que creo que en esos horizontes lo que hay que tener en cuenta siempre son las posibles contingencias de lo que implica la regulación. Es bien atractivo pensar en la liberación del mercado, la liberación del producto, pero viendo el horizonte, por ejemplo, los datos que he mostrado de este RUT, que he mostrado yo sobre la extensión y las contingencias, también hay que tomar en cuenta esas posibilidades. Eso pensando en coca, pensando en marihuana, la lógica de la impronta farmacéutica por medio, la lógica capitalista y de explotación capitalista de trase, esa lógica también es un elemento a tomar en consideración. Sobre todo de cara ya a la discusión política de qué contingencia es la que vas a querer comerte finalmente. Algo tienes que aceptar, algo tienes que ceder, porque en ese horizonte algo bueno tienes que ceder por algo malo y viceversa. No hay lonche gratis, como dicen los economistas de forma muy coloquial. Eso por el lado de la regulación. Sobre las cosas que he presentado, voy de lo último hacia adelante. Toda la coca se trata igual, el secado que mostré es un secado destinado básicamente a la posa. ¿Por qué? Porque el consumidor de hoja de coca, el consumidor tradicional, entendido, lo que busca es una hoja de coca muy distinta, con más calidad, cuyo secado tenga más o menos uniforme, no esté doblada, no esté partida, tenga un color uniforme, no esté negreada. Quien consume esa hoja de coca, ahí Pablo no me dejará mentir, busca como cualquiera, busca el mejor producto posible. Entonces lo que ocurre en estos casos, que sea más sabrosa, que tenga más contenido, el gran problema aquí es que esa producción es una producción muy residual, por los atractivos que ya mencioné en extenso. De hecho, en el caso de Naco, un poco en la pregunta de Estefanía, ¿hay una diferencia entre registrados y registrados en Naco? No, no hay una diferencia mayor, salvo que los registrados en Naco cumplen un poco los requisitos que mencionaba para el tema de la erradicación. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo 5 hectáreas de hoja de coca y una se la vende a Naco para tener por lo menos el papelito para cuando venga el Cora a erradicarme. Entonces cumple una función también instrumental. Yo le vendo a Naco una parte mala, el residuo, el negreado y lo que quedó, para que me den la guía de remisión que cuando venga la policía digan, oye compadre, yo por si acaso le estoy vendiendo al Estado, así que no me erradiques todo. ¿Qué ha hecho la policía? Ha aprendido eso y ha dicho, bueno, ¿cuánto le vendes? Una hectárea. Bueno, te quedan cuatro que son mías. Le pasan por encima las cuatro. Entonces, es un poco esa lógica de diálogo, de negociación más inmediata con las fuerzas que se dedican a la erradicación. Más que nada eso. Ahora, el tema de la representación de las mujeres, en específico en el cultivo de hoja de coca, la labor está mucho más centrada en la cosecha. Pero hay que pensarlo a partir de la lógica de unidad familiar, no solamente en una cosa individual, porque de hecho cuando ya se transforma en una lógica puramente extractiva y puramente de cosecha para producción, en una situación, buscan naturalmente quien tenga, el imaginario te invita a buscar a la gente que tenga más fuerza y mucho más capacidad de resistencia para poder jalar coca. Pero la mujer participa más en ese horizonte. Si vemos la cadena completa de la cocaína, es interesante ver que aparece justamente en las námicas de producción inicial, de extracción de cosecha y en las actividades de microcomercialización. Son muy pocos los casos en los cuales asume un rol de liderazgo claro en la conducción de la actividad criminal, digamos, del circuito. O sea, son pocos pero existen. Existen sobre todo en aquellos manejos de corta más comercial, o sea, que son los que negocian, son las que negocian. Que es interesante porque si volteas a la lógica agrícola de otros productos, no se diferencia demasiado. No se diferencia demasiado, es el mismo rol, sino que simplemente cambia el objeto que estás comercializando. Eso es interesante de mirar. En ese mismo horizonte, pensando ya en quiénes son las organizaciones que están involucradas en la actividad, claro, hay una transformación importante regional. O sea, la verdad, el Pablo Escoblar que monopoliza todo y que tiene el control de toda la actividad desde que se cosecha hasta que se vende, murió con él. Lo que ha ocurrido es una transformación en la cual opera esa lógica de tercerización y hiperfragmentación de la actividad. En el caso peruano, lo que ocurre, lo que tenemos, no sé si la figura aparece aquí también, la de las MIPES, pequeñas y medianas empresas, son pequeños grupos familiares que se dedican a una parte de la actividad o que se distribuye en la actividad entre el grupo familiar. El primo se dedica a insumos químicos, el sobrino se dedica al transporte, la esposa se dedica al trasteo, al comercio, el esposo se dedica a la poza y el otro se dedica al laboratorio. Entonces es interesante porque cada uno tiene un fragmento muy, muy, muy pequeño y se dedica a producción de 100 kilos, de 50 kilos, no de una tonelada, sino de pequeñas partes. ¿Qué es lo que funciona? ¿Qué es lo que aparece en ese horizonte? Es que no viene la organización criminal o el cártel de ningún lugar a sentar su oficina en San Isidro o en algún lugar bonito del Perú, sino que manda un sujeto que haga la prueba que le diga, oye mira, hace el testeo de la droga, fíjate que cosa es buena, cómprame y compra de varias personas. Entonces el tipo lo que hace es compra una tonelada con la perspectiva de por lo menos asegurar que llegue a su destino 500 kilos, porque sabe que otros 500 kilos tienen la posibilidad de que, nuevamente diversificación del riesgo, la energía económica igual, one on one, no hay más que discutir en eso. Entonces claro, las fragmentaciones permiten justamente eso. Una gran estructura es muy fácil de detectar, muy fácil de perseguir y muy fácil de desarticular. Pequenas estructuras es mucho más complejo y esa capilaridad, esa fragmentación es la que hace mucho más difícil perseguirlo. Bueno, un comentario ahí para complementar lo de Pablo, yo creo mucho en el camino molecular, pero también una clara resistencia que todo lo de investigación esté como capturado en ciertos guetos. O sea, a mí me impresiona que por ejemplo la investigación de coca, aparentemente en Colombia por ejemplo, la tienen los militares en el centro de Tolemaida. Ellos se han crecido el cultivo desde hace más de 25 años y seguramente tienen todas las respuestas a la taxonomía, al fitomejoramiento, está claramente todo ahí, pero el problema social se lo dejan a otros, entonces digamos que esa ruta sobre la información y demás vale la pena como rastrearla. Con respecto a la pregunta de si realmente los núcleos de deforestación que están en este momento en el Caguán si corresponden o no a cultivos ilícitos, es precisamente eso, el negocio es tapar, o sea el negocio es buscar los núcleos que me fragmenten el negocio y paulatinamente me hagan una cadena diferencial de un lavado que no tengo en este momento. Entonces se ha vuelto que es el negocio de la deforestación, porque el negocio de la deforestación es especular tierras, es entrar con el ganado, es bajar con los camiones, es obviamente hacer más praderas para que el alcalde pueda ver en su mapa las praderas y no vea el bosque, ese es un tema muy álgido en Colombia, porque usted va y habla con los alcaldes de San José o de San Vicente y va el mapa donde originalmente son 44 o más por ciento de bosque y está borrado, o sea en uno está La Palma, el otro está otras cosas y el 35 por ciento está en ganadería, entonces la ganadería pisa la coca y ese es realmente el lavado y el negocio que se está viendo y por supuesto en San José del Guaviare como en el Caguán, como en el Cauca, lo que estamos viendo son procesos de especulación de tierras asociados a la deforestación. Estamos ya a cinco minutos de terminar, hay más preguntas, alguien tiene preguntas, uno o dos, bueno pasamos con dos preguntas, las últimas dos, les pediría súper brevedad, no más de un minuto por favor y respuestas igual, no más de un minuto. Gracias. Gracias, bueno, a mí me gustaría conocer su opinión sobre una investigación que se dio hace un par de años acá en México, una persona que estaba dentro del departamento de medicina tradicional de la Secretaría de Salud, que no era médico tradicional, empieza a hacer una investigación con personas que han desarrollado adicción a la cocaína y su propuesta es trabajar con microdosis de cocaína, con dosis homeopáticas, lo que implicaba que bueno, se destinaba mucha gente, muchos policías, a transportar algo así como dos gramos de cocaína de algún estado a la Ciudad de México y que bueno, él decía que estaban teniendo muy buenos resultados, a mí me hizo un poco de ruido y me gustaría conocer su opinión. ¿Cuál sería la opinión que ustedes tendrían? ¿Cómo transformamos toda la fuerza científica y ancestral en una nueva política que aborde las sustancias psicoactivas? ¿Hay alguna otra? ¿Alguna otra? ¿Nadie? Bueno, ahí hay un tema que es bien importante, uno es, hay una gran cantidad de reportes de caso asociado a abusos de dosis menores de cocaína para una disminución gradual que se denomina disminución en escalera, para corregir el contexto de la ansiedad asociada a volver a repetir el uso a pesar de pasar períodos largos de tiempo sin uso. Las micro dosis son una forma de acceder a ese tipo de elementos. Ahora, eso lo que hasta ahora se ha visto para todas las sustancias es que no corrige el sentido de la adicción que es una patología crónica, puede corregir eventualmente el contexto de la patología aguda asociada a la ansiedad de consumo circunstanciales que son los elementos de abstinencia o son los elementos de intoxicación y cosas asociadas al momento específico. Pero en el caso de la cocaína en particular, las ansiedades de búsqueda no están directamente relacionadas con desarrollos fisiológicos de búsqueda por la ausencia propia de la cocaína, sino por disparadores asociados a procesos de aprendizaje psíquico en donde el olor, la observación del consumo, la observación incluso a veces de tener el dinero generan, en Colombia se denominaba, le dicen ellos el cólico, una reacción corporal al ver a alguien consumir que los moviliza a generar el asunto. Ahora, para poder eventualmente establecer si eso permite un periodo de tiempo largo, se requiere que el estudio tenga una posibilidad de ser repetido y que deje de ser un reporte de caso o una serie de casos, sino que se establezca de un parámetro comparativo. Hay dos tipos de estudio que son complejos, uno es un estudio clínico controlado que implicaría casos y controles con un grupo de placebo y otros con las dosis específicas de microdosis y hacer un seguimiento para ver cuáles son las respuestas en el curso del tiempo y darle validez de acuerdo a si tiene un porcentaje del 20% por encima del uso de la microdosis por encima del placebo. Lo otro que eventualmente se podría hacer son estudios de cortes progresivas que es iniciar con el uso observacional de un grupo de personas a largo plazo, digamos que vayan a usar las microdosis por seis meses, siete meses y eventualmente evaluar cómo se genera ese comportamiento asociado a la restricción de la cocaína. Hay otro tipo de trabajos que han buscado son los componentes de todos los alcaloides que se encuentran en extractos de la hoja de coca, eso tiene eventualmente desde mi perspectiva mayor sentido porque los componentes de los distintos alcaloides tienen mecanismos agonistas y antagonistas asociados a los receptores dopaminérgicos y posiblemente una correlación con el sistema endocannabinoide mejor fortaleza, hipotéticamente hablando porque eso no se ha estudiado mucho, pero habría que ver cómo está el diseño de la investigación y si es repetible, o sea si yo digo ok, ya que tiene un resultado positivo yo lo realizo y eventualmente puedo mirar si puedo hacer el mismo protocolo en otra población para generar mayor beneficio. Y sobre la pregunta de allá, pues realmente es una pregunta profundamente compleja de una dificultad enorme, digamos con todo la prudencia que implica lo que voy a decir, el gran fuerte de lo que es el conocimiento ancestral, está en el hecho propio de cómo es la relación antropológica entre la mata y la población y esa relación es muy fuerte, tiene unos valores para las poblaciones sagrados, desde esa perspectiva y hay un elemento digamos desde la perspectiva psiquiátrica, que hay toda una sugestión propia del sentido de identidad que no es asimilable a ningún valor de la ciencia moderna, eso no tiene un equivalente, ni lo va a tener nunca, porque la sugestión no solamente es no venga y tú te sugestionas si yo te hago un pase mágico, no, tiene un sentido bastante complejo y un pase de sentido bastante complejo cultural, entonces darle ese giro es muy muy complejo. Ahora, los mecanismos propios de lo que estábamos hablando ahorita acerca de los contenidos y las formas de absorción, ahí sí se puede digamos poner en un nivel de conocimiento, un hecho para ponerlo en otro nivel de conocimiento, es decir todo el contexto de la ritualización del uso del mambeo, se puede poner en niveles de cómo son las absorciones, cuáles son los mecanismos, cuáles son las plantas, todo ese tipo de cosas se puede bajar, pero se perdería o se pierde de alguna manera todo el otro contexto, pero es una pregunta muy difícil de responder. Sí, tenía un comentario porque tú hiciste más como también ciencia y conocimiento tradicional, yo creo que es importante que los estados y en general los tomadores de decisiones pongan la ciencia al servicio de eso, en realidad no se puede ya más pensar que es imposible, o sea yo discrepo un poco también que el conocimiento tradicional ya está más puesto sobre ciencia, es decir incluso la división entre ciencia y conocimiento tradicional ya no existe, es algo que es una hipótesis que deberíamos, era convencional en los 60, es decir los indígenas no tenían nuestro conocimiento porque no los entendíamos, no, 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 ya es ampliamente conocido, ampliamente aplicable, es parte digamos de la sociedad, se puede hacer y digamos que la investigación propiamente es esa ruptura convencional de la manera como la estamos viendo y hacerla útil para que los tomadores de decisiones y la política la puedan hacer, entonces investigaciones en ese sentido son importantes. Coincido en la complejidad de la última pregunta, solo creo que, y coincido con que tomadores de decisiones debieran de utilizar el conocimiento generado históricamente por diferentes metodologías para diseño, creación e implementación de políticas públicas, pero eso no va a suceder si no hay una presión social organizada que lo exija, o sea no podemos pensar que en el éter de pronto quienes han decidido llevarnos hacia la mierda por siglos y siglos van a decir hoy lo vamos a hacer bien por nuestra buena voluntad y lindas caras, tiene que haber una presión social organizada y constante y sin eso no se va a lograr. Gracias por ver el video.